Mi nombre es Iris Piñeiro y estoy aquí en Hebron hace 60 años. Yo vine aquí en Hebron, soy puertorriqueña y vine aquí en Hebron y ha tenido muchas experiencias como buenas y malas en Hebron, pero muy importante porque aquí uno aprendió mucho. Cuando llegué aquí, que Emilie llegué aquí, yo vine a los 16 años aquí a Hebron. Yo vine a vivir en una calle detrás del Teatro Puerto Rico, que me acuerdo como ahora porque venían muchos artistas hispanos, buenos de las parándolas, grandes, artistas como Tito Fuentes, Celia Cruz, todos los artistas grandes. Y yo tenía 16 años y me colaban. Ellos me dejaban entrar ahí. Y yo siempre estaba pendiente porque vivía, lo que cruzaba era la calle y vivía ahí mismo, detrás del Teatro Puerto Rico. Hoy en día hay iglesias, muchas iglesias. Donde yo frecuentaba cuando yo fui barman, tenía negocios, tuve todo. Y cuando yo frecuentaba en esos tiempos, los clubs y todo eso que había ya no existen. Porque ahora los han hecho de iglesias. ¿Ve? Hay muchas iglesias. Aunque la gente va a entrar nada más en la iglesia, pero hay muchas iglesias también en cada, en cada bloque, en cada parte, ahí. Pues mi vida ha sido un poco, un poquito confusa, no confusa, un poquito trágica y todo. En el problema de eso, cuando era niña, bueno, cuando llegué, era muy fuerte. Yo siempre he sido una guerrillera, siempre he sido introvertida y me fui a aprender de los 16 años a las barras, a aprender a lo que entra en una barra. Me acuerdo que cuando entré me sacaron porque era menor, pero la curiosidad me dio y le decía al dueño, no, yo quiero aprender, quiero aprender y me introduje en la barra. Tuve las barras aquí en Elbrón, tuve las barras, nunca tuve problemas, nunca me hicieron nada. Caminaba de noche hasta las 3 de las 4 de la mañana, janguillada. Esa era la vida nocturna aquí en Elbrón. Yo sí la llevé, porque no lo niego, tuve barras, tuve negocios también, club, barras. Y eso, y la gente se entretenía mucho, éramos como muy unidos todos cuando estábamos en el grupo. Y siempre nos reuníamos, el mismo grupo, nos encontrábamos todos y así la muchacha también de Elbrón trabajaba mucho también en ese tiempo. Un poco como hoy en día, la mujer de Elbrón siempre está trabajando. Yo he trabajado mucho también. Estudié tres títulos. Estudié Norsa, asistente a Norsa, zapata de avión y secretaria general. No me gustó trabajar secretaria general porque me pasaba sentada en una silla con el tiempo de antes del escribir, maquinilla, y no me gustaba. Nunca me ha gustado estar encerrada. Por eso me gustan los trabajos de caminar. Siempre soy muy activa. Ayudo mucho a la comunidad. Siempre estoy en búrgula ayudando a la comunidad, ayudando al público. ¿Por qué? Porque en mi vida me crié sola. No tuve madre, no tuve padre, no conocí a mis hermanos hasta que tuve 52 años. Y los vine a ver solamente una vez en mi vida. Y hoy en día, pues, si hablo con algunos, como en las líneas, como siempre, hay que aprendí. Aunque no los había visto, son mis hermanos. Y, pues, sí, me ha tratado duro un poco la vida aquí porque he tenido que luchar sola, incansable. Y eso son los metas. Y mi meta en la vida siempre es nunca dejar de ser quien soy y pararme de hacer algo en la vida. Siempre estoy luchando, siempre estoy alcanzando algo, siempre voy a seguir siendo quien soy. Soy fuerte luchona. Una mujer guerrillera luchona. Una mujer guerrillera luchona. Lo más bonito que me costó en esta vida, que puedo decir, que vine, entré a la tercera edad. Porque la tercera edad entré al centro. Y entonces en el centro aprendí más todavía porque hacíamos zumbas, bailábamos, yoga. Y en eso, pues, ahí fue que conocí una maestra que vino de pintura. Mi maestra, ahí de a mí lo que vino de pintura y ella me enseñó. Me dio curiosidad. Fui muy atenta cuando ella entró al salón y me dio mucha curiosidad la pintura. Porque como que me, como que fue que me abriera los ojos en algo más que quería aprender. Algo más que quería hacer. Ahí se hacen prendas, se hacen todo, muchas cosas se hacen ahí. Pero la pintura me fascinó. Me fue como algo. Y en la pintura tengo algo que soy como siempre estoy así, atrevida y traviesa. Cuando pinto algo, 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 me río. Hablo. Es como si tuviera una comunicación. Y si hago algo virotía o algo, me río. ¡Uh! ¡Qué malo está esto que mal estoy haciendo la pintura! Pero ahí voy aprendiendo porque la vida no se trata de que una sola vez, un solo día y uno no aprende. Y uno aprende todos los días. Y para eso uno tiene que seguir aprendiendo más. Y pulirse en lo que uno quiere y desea hacer en la vida. Yo el consejo que le doy es como las mujeres aquí que hay en Lebron. Son bien luchadoras también. Porque aunque sean mayores también se... Tú las ves en la calle, en sus kiosquitos, tratando de hacer su denerito, tratando de vender algo. O también tengo muchas amistades, muchas amigas en el barrio. Porque hablan de High Bridge y cuando también estás en High Bridge ya rapidito todo el mundo quiere correr. No es así. Vivo 35 años en las casitas de High Bridge y soy feliz. Hasta puedo dejar mi puerta abierta que no tengo problemas, fíjense. Y hablan tanto de Bron. ¿Por qué? Porque mire, y ahí las amigas, todas nos reunimos, nos llamamos. Y si van a hacer algo, pues nos progresamos de hacer cosas. A veces, bueno, ahora estos días vamos a hacer las de esos del árbol de Navidad. Todo eso, siempre estamos haciendo algo. Siempre estamos inventando algo. Siempre estamos llamándonos y haciendo algo. La mujer de Bron es así. Y también me gusta porque son bien progresivas. Muchas tienen Virgo y Pablo. Muchas le dan a las uñas. Muchas le dan al negocio. Y eso me gusta. La mujer muy emprendedora. Me gusta mucho porque para eso se viene en el mundo, para luchar hasta que uno se va. ¿Qué me gusta también de Bron? Fíjense que hasta la última morada tenemos. Tenemos dos buenos cementerios. El Bullein y el San Remo. Que hasta la última morada nos vamos feliz. ¿Qué más quiere que le diga a Bron? ¡Fontácta corto! La signals es el cambio de losもores. Gracias por ver el video.